¡Suscríbete al canal! En un show que dura una hora en el pre-show, pues yo tampoco lo voy a dar mucho tiempo, la verdad, al final ha retenido a Polo en un combate que el resultado me ha gustado mucho, ya que MVP ha perdido porque Bobby Lash y Shelton Benjamin no podían estar en ringside y nos demuestra eso, que MVP es un poco más el mouthpiece, necesita al músculo para ser alguien. Eso sí, detalle del pre-show, han anunciado que era la última aparición de Renee Young, que oficialmente ya deja la WWE, veremos si es pasto de IW y qué va a pasar con ella, pero quiero reconocer el talento de la mejor entrevistadora backstage desde Min Jin Okerlund. Y alguien lo tenía que decir. Se va a notar su ausencia, creo que brilló sobre todo en Talking Smack, donde podía hacer un poco de freestyle con Daniel Bryan y vaya donde vaya, creo que tendrá un éxito increíble. Y hablando de mujeres en powerband, vamos con el primer combate del show en sí, que fue el combate por el SmackDown Women's Championship entre Bayley y Asuka. La verdad, me quedo con un sabor un poco agridulce, porque pese a que la historia con los campeonatos de mujeres en general me ha gustado, ya os comentaré después lo que ha pasado con Sasha. Creo que no se han dado suficiente tiempo, creo que estaban siendo unos combatazos que se han tenido en un ritmo como muy guay. Y esto era que el de Bayley ha funcionado más, porque al final Asuka ha perdido por una distracción de Sasha. Sasha se ha subido a ringside, Asuka le ha ido a hacer a Bayley este hip attack que hace, que se queda como colgada en las cuerdas. Le ha dado a Sasha, Bayley le hace el paquetito a Asuka, un, dos, tres, y ha retenido muy deprisa, me ha gustado mucho. Luego encima Sasha ha atacado enseguida a Asuka, le ha empezado a atacar en la pierna, que es justo la parte del cuerpo que Bayley ha trabajado durante todo el combate. Y me ha gustado como lo han dejado todo preparado para cómo ha terminado la noche para las Golden Role Models. Más después. Otro combate que habría necesitado un poquito más de tiempo ha sido para mí el combate por los Road Attack Championships entre los Street Profits y Andrade y Ángel Garza. Me ha sorprendido que Bianca Belair no acompañase a los Street Profits, teniendo en cuenta que la historia la ha estado siguiendo ella con Selena más que nada. Me jodería mucho que simplemente haya sido para este combate y ya está. Pero me ha gustado porque sigue esta historia de tensión entre Andrade y Ángel, de, uy, un poco de machitos, de quién es el gallo más grande en el gallinero. Y encima el final del combate ha venido provocado por un poquito de controversia, ya que Ángel le ha dado un golpe a uno de los Street Profits, creo que ha sido a Ángelo, que a su vez le ha dado un golpe a Selena. Esta ha caído a ringside, enseguida Andrade se ha ido a atenderla. Ángel se ha girado como para hacer el tag, ha visto que Andrade no estaba, en el momento que los Street Profits se ha aprovechado. Y Montesford ha hecho un frog splash que ha dado un giro de 180 grados en el aire. Lo de este tío es increíble, es increíble lo atlético que es. Me jode porque me encanta, me encanta el equipo de los Street Profits. Es de los pocos equipos que para mí tienen química detrás del ring. Es como que ve su amistad y ves por qué son amigos realmente. Y me jodaría que los separaran, pero es que Montes es que es una estrella in the making, pero vamos. Y llegamos al combate que Chris y yo más esperábamos, el combate entre Mandy Rose y Sonya Deville. Al final en las predicciones dijimos que era Her contra Her, pero esto lo cambiaron, era solo no disqualification, loser lips, WB. Y a ver, el combate ha estado guay, la intensidad de ellas, ellas lo han hecho muy bien. Estaban increíbles las dos, me ha gustado mucho tanto el look de Sonya como el look de Mandy. Se las veía como dos personajes muy diferenciados. He subido un poco en el momento en el que Mandy estaba poniendo la mesa, pero creo que lo han salvado muy bien. Ya que al final ha sido como una distracción para que Sonya le pudiese pegar una hostia. Y han tenido momentos imaginativos, pero me ha dado la sensación que este mobate estaría preparado para otra cosa. Y que han tenido que añadir un par de spots sin descalificaciones, por decirlo así, para justificar este cambio de estipulación. Y me jode porque si hubiese sido solo un Her contra Her, ya solo con eso detrás, ya el combate en sí, con lo que ya pueden hacer, el ritmo se hubiese funcionado. Y creo que al final no les han permitido, ni por el tiempo, ni por cómo ha estado planeado el combate, sacarle todo el juego que podrían haberle sacado. Y entonces la WW lo ha hecho. Después de este momento emocional, tenemos a Mandy que ha ganado, Sonya yéndose. Aparece Otis, cosa con la que no tengo ningún problema. Inmediatamente se puede hacer un Caterpillar, que dices, bueno, es tu celebración, bueno, Kuki. Y entonces Mandy se pone a hacer ella el Caterpillar también. Y yo espero de verdad que esto de Sonya sea o para que se vaya Nexty y algo guay, o que no sea para que se vaya y que vuelva y que ataque a Sonya. Ahora que esto con esto de Payback y todo esto, no sé si será un momento como para devolverla. Tampoco sé dónde queda la estipulación entonces ni por qué lo hacen, pero un poco para nosotros es decepcionante teniendo en cuenta las expectativas que teníamos para el combate. Lo que no nos ha decepcionado es el combate entre Seth Rollins y Dominic, un street fight. Rápidamente, Dominic, yo creo que pasa a la prueba. Si ayer decía que Pat McAfee me sorprendió, Dominic me ha flipado, tiene las expresiones, sabe cómo vender. De verdad, es una estrella in the making y tengo muchas, muchas, muchas ganas de ver qué hacen con él. Porque el combate ha sido un drama increíble. No os voy a repasar los spots, este os recomiendo que lo vayáis a ver. Os voy a recapitular eso, el drama. Porque llegó un momento del combate en el que ya habían usado Kendo Sticks, habían sacado cosas. En otras, Seth Rollins tiene a Rey Mysterio, que había acompañado a su hijo, es posado a la cuerda. Y en ese momento Seth Rollins y Murphy cogen los Kendo Sticks, parece que van a pegarle a Rey y de golpe Seth Rollins tiene una idea mejor. Se gira la entrada del ring, lugar en el que estaba Angie, la madre de Dominic y mujer de Rey Mysterio. Se empieza a acercar lentamente para atacarla. Dominic aparece, ataca a Seth para defender a su madre. Solo Rey Mysterio consigue hacer que estas historias funcionen. Involucró a su hija con la rivalidad de CM Punk para WrestleMania y funcionaba perfectamente. Involucró a Dominic en el combate contra Eddie Guerrero, el ladder match en Summer Slam, es el de la custodia. Y funcionaba. Y es lo que venía a decir en las predicciones. Sus historias son como muy de telenovela, pero funcionan muy bien. Durante el combate, mientras Seth Rollins iba acabando y destrozando a Dominic, podía salir atrás de Rey Mysterio en perfecto castellano decir, te voy a matar, cabrón. ¡Oh, de verdad! Estábamos loving it. Quiero ver hacia dónde va. Al final ha ganado Seth Rollins como tenía que ser. Encima ahí con Rey ahí esposado, mirando cómo le hacía el cobstom a su hijo. ¡Oh, oh, 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 oh! De verdad, puro storytelling. Me ha encantado. Y sigamos con la historia de los campeonatos femeninos. Y es que le tocaba en el turno a Sasha defender el título contra Asuka. Y ya en las predicciones yo avisé que, esperaba que pasase esto, que retuviese contra Bayley y le ganase Asuka. Pero tengo que reconocer que, aunque la idea de que tuviese un combate contra las dos no me llamaba, a la ejecución ha funcionado bastante. Me vuelvo a quejar de lo mismo, del tiempo. Se podría haber alargado 5 o 10 minutos más y no hubiese pasado nada. Pero es que en este, en este, oh, casi nada más empieza el combate. De golpe Sasha le hace a Asuka un sunset flip powerbomb contra el suelo directamente. Que de verdad espero que no le haya hecho nada a Asuka. Porque luego, hasta el final del combate tenía la cara como de, ida un poco porque, porque vaya hostia, vaya hostia. Han ido a saco, han tenido un montón de false finishes. He llegado a pensar que retenía a Sasha en algún momento. Pero no, 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 no. El final ha estado muy guay porque en una repetición del spot del otro combate, recordáis, Sasha subió al apron, hip attack de Asuka. Pues ha pasado lo mismo, Bayliss ha subido, Asuka la ha atacado, pero Bayliss, en lugar de quedarse como Sasha, se ha apartado. Cosa que ha permitido que Asuka no se distrajera y directamente le hiciese un reversal a Sasha. Le aplica por tercera vez el Asuka lock y Sasha se rinde. Tenemos una nueva campeona de Rao. Reclama el título que legítimamente le pertenece. Y por favor, ahora ya sí, dadnos Sasha contra Bayliss, que ya estamos viendo la tensión, esto está boiling, esto está ya preparado. WWE y dadnos Asuka contra Shayna, que yo personalmente lo necesito mucho. Aquí, por favor. Y vámonos con el combate entre Drew McIntyre y Randy Orton. Me ha gustado el combate, pero creo que le podrías haber quitado 5 minutos tranquilamente. No hubiese pasado nada porque ha habido muchos momentos de esos de la ofensiva de Randy, de un poquito... Pero ha tenido momentazos muy guays. Al principio me ha gustado mucho que Randy Orton simplemente estaba evitando enfrentarse a Drew, como apartándose, frustrando al campeón, que es un campeón que lucha, que no está acostumbrado a que, pues eso, que jueguen un tanto con él. Me ha encantado también el spot en el que Drew le ha empezado a hacer un figure 4 en homenaje a Ric Flair, a Randy Orton. Pero hablemos del final, ¿vale? Porque después de este combate épico de 20 minutos, con toda esta historia que tenían ellos dos de Randy Orton, que era el niño mimado, que nunca, 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 nunca lo castigan, y Drew que se fue de la empresa y tuvo que rehacerse y volver... Con todo esto, al final, Drew va por el Claymore, Randy se apartaba por el RKO, Drew lo coge, le ha hecho un roll-up, pero no es normal de así, sino de así como que lo coge por los hombros y lo pone contra el suelo. Un, dos, tres. Y Drew ha retenido así, como muy rápido, lo que decíamos ayer con el combate de Carrion, como muy deprisa. Y lo que me ha jodido es que tal y como la cuenta de 2,9 está haciendo el árbitro así, y se oye a Tom Phillips, You never saw it coming. Ok, hacía falta que me lo vendieras tanto, ya lo he pillado, no hace falta que me lo repitas. El combate ha estado muy guay, me ha gustado mucho, me gusta que mantengan a Drew como campeón. Ya sabéis que yo dije Randy porque me gustaba la idea de ver a Drew reganando el título con público con ese gran pop, pero me gusta que lo hagan un campeón fuerte. Después del combate hemos tenido el drama, un drama máximo, antes de hablar del main event, y hemos tenido un video package anunciando que Keith Lee debuta mañana en Raw. Chris se ha puesto a llorar, ya lo esperábamos, yo espero gran cosas de Keith Lee, y no descarto teniendo en cuenta que ha aparecido en TakeOver 30 Keith Lee contra Drew McIntyre. Por favor. Y vámonos con el main event, Falls, Count, Anywhere, Braun Strowman contra The Fiend, y ha sido el típico combate de The Fiend, pero en el buen sentido. Si cuando os hablé de Heine Assel el año pasado, que me quejé mucho de que Seth le tiraba todo a The Fiend, y al final tuvieron que parar el combate, aquí ha sido algo parecido, es como que Braun le estaba tirando todo a The Fiend, ha habido un momento que Braun literalmente le ha hecho un chokeslam a Bray Wyatt y la mesa no se ha roto porque se ha dado contra el canto, y el tío va y se levanta como si no le hubiese pasado nada, ha sido como ole tu toto, ole tu toto. Ya os digo que el combate ha ido escalando, se ha ido backstage, se ha empezado a pelear, y de golpe Braun tenía aquí como también un montón de sangre, que también por cierto en el combate de Drew y Randy también han tenido sangre, y creo que ha acentuado un poquito el drama del combate. Y de golpe, Braun Strowman se va para afuera, de la caja de herramientas que ha utilizado The Fiend para atacarle, coge un cúter, y yo pensaba, no, 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 no lo va a apuñalar, no, no porque después de lo del ojo, yo que sé, estamos locos, pero no, 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 no la apuñala. Empieza a cortar lo que es la tela del ring, por decirlo así, empieza a arrancarla y se ve pues las maderas que hay debajo del ring, cuando termina de arrancarlo todo, lo deja todo preparado, The Fiend lo coge, Sister Abigail, Sister Abigail, un, dos, tres, nuevo Universal Champion, y justo cuando se me estaba ocurriendo alguna broma con la que terminé el show iba a decir que hubo un Spear de Goldberg, un, dos, tres, nuevo Universal Champion, de golpe, ¡SPEAR! Pero no de Goldberg, sino de Roman Reigns, que hizo su regreso después de, obviamente, quedarse en casa por la pandemia, con una nueva camiseta que dice Craig, everyone, leave, muy yellow, stone cold, le hace un Spear también fuera del ring a Braun Strowman, se vuelve a subir, empieza a hacerle un montón de trash talking al fin, diciendo, ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees que eres aquí? Se va a Braun, le dice, tú no eres nadie, a ti te hice yo, con un swag, con una carisma, no sé si va a ser Gil, si va a ser Face, si va a ser Twiner, qué va a pasar con Roman, pero me alegro muchísimo que esté de vuelta, y tengo ganas de ver el combate, que creo que se nos robó en WrestleMania por culpa de Goldberg, porque, aparte de la pandemia, fue por culpa de Goldberg, que hubiese sido The Fiend contra Roman, y me encantaría ver algún tipo de combate, tipo el de John Cena, el que tuvimos con John Cena, este Firefly Fan House Match, y repasar un poquito el pasado de Roman, creo que podría ser muy interesante, muy, muy, muy interesante, espero que no termine solo, pues lo que decimos, Spear, 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 nuevo Universal Champions, pero de verdad que no. Y ya está, hasta aquí mi review de SummerSlam 2020, un show que, como os he dicho, ha estado bien en algunos combates que han excedido, creo, potencial, creo que podrían haberle dado mucho más tiempo de combate a las mujeres, porque ellas se lo merecen, hoy estaba leyendo una entrevista que Stephanie decía que quiere tener paridad en el roster, pues si hablamos de paridad, dadles el mismo tiempo, por favor, pero no me puedo quejar, las historias han avanzado bastante bien, un show que ha tenido bastantes noticias y sorpresas, no ha sido un show que haya pasado y ya está, hemos tenido dos cambios de título, una vuelta, oye, lo que sí que me preocupa es que la semana que viene tenemos pay per view, payback, solo sabemos que van a defenderlos con títulos de pareja Sasha y Bayley, y aparte de eso, no sabemos ni a los oponentes, nada más, así que, veremos qué pasa esta semana. Y nada más vecinos, este ha sido mi review de SummerSlam, decidme vosotros qué os ha parecido el show, qué combate os ha gustado más, cuál os hubiese gustado que lo hubiesen alargado, y sobre todo, hacia dónde creéis que van a ir con las historias, que me interesan mucho, mucho, mucho las teorías y las predicciones locas que tengáis. Así que nada más vecinos, como siempre, durante la semana colgaremos las reacciones, martes las de takeover, y jueves o viernes, como muy tarde, las de SummerSlam hasta entonces, yo soy Descartes del Sótano, muchísimas gracias por vernos, y nos vemos muy pronto en la escalera. Adiós.